...de sonido, se llevaron instrumentos musicales porque teníamos ahí un taller de música, se llevaron guitarras, se llevaron bombos, se llevaron todos nuestros instrumentos. 500 granaderos tuvieron que enviar ese... Imaginen ustedes ese desgaste económico que tiene que hacer el gobierno del Distrito Federal para pagar a tanta gente para que nos reprimieran. Al día de hoy pusieron ya tres muros de dos de madera y una malla ciclónica para que no tengamos acceso al manantial que surgió en Aztecas 215. Consideramos que es una afrenta muy grave para toda la sociedad mexicana, pero especialmente para todos los vecinos, todos los lugareños de los pedregales. Estamos invitando entonces a que todos nuestros vecinos se unan a esta lucha. Vamos a salir ahorita de cuatro puntos. Viene una marcha del Cristo, de la Iglesia del Cristo, de ahí de Santo Domingo. Viene otra marcha del Mercado de la Cruz en Ruiz Cortines. Viene otra de los Reyes. Nosotros que vamos a salir ya en unos diez minutos de aquí, vienen de la Candelaria y nos vamos a unir ahí en Aztecas 215. Si ustedes, vecinos, no nos apoyan para recuperar y rescatar ese manto acuífero, le están inyectando toneladas y toneladas de cemento para tapar esos veneros de agua. Son doce brotes los que hay ahí dentro del predio de Aztecas 215. Y la empresa que se llama Quiero Casa, que son judíos, es la familia Chabot, son judíos muy poderosos, muy adinerados. Están inyectando toneladas y toneladas de cemento a los ojos de agua que surgieron ahí en Aztecas 215. Por eso, urgentemente estamos haciendo un llamado a todos nuestros vecinos, porque si no hay un movimiento fuerte, la familia Chabot se va a salir con la suya y van a construir ahí 377 departamentos. Imaginen ustedes los recursos que se requerirán para mantener ahí a 377 familias adineradas. Se nos ha informado que cada departamento tendrá un costo de 3 millones y medio de pesos. Luego entonces, eso que van a construir ahí no es para nosotros, es para gente adinerada que va a llegar de otros lugares. Por eso estamos haciendo el llamado urgente a todos nuestros vecinos, a que se unan en esta marcha, en este movimiento pacífico que estamos haciendo. Nos están acompañando aquí compañeros de Derechos Humanos, les pedimos que pasen por aquí para que los identifiquen nuestros vecinos y no los vayan a desconocer. Están aquí compañeros de Derechos Humanos, que van a marchar con nosotros, porque saben que nuestras demandas son justas. Está un compañero aquí, me gustaría que pasara a nuestro compañero de Ayotzinapa, él viene directamente desde Ayotzinapa, él es su padre de Mauricio Ortega Valerio, compañero de 18 años, estudiante de la escuela de Ayotzinapa, de los que desaparecieron. Muchos se preguntarán qué hacen ellos aquí, pues la lucha es una sola, el enemigo es uno solo, los capitalistas poderosos. Y estamos uniendo todas nuestras luchas alrededor y a lo largo de toda la República Mexicana para que estas luchas tengan un final más justo. Ustedes saben que desaparecieron 43 de nuestros compañeros de Ayotzinapa y no se sabe nada de esto. Entonces, nuestro compañero viene desde Ayotzinapa porque sabe que nuestra lucha es justa y va a marchar también con nosotros. Vinieron otros compañeros también y van a salir de diferentes puntos y vamos a concentrarnos todos en Aztecas 215. Tenemos el acuerdo de que si somos un buen contingente vamos a derribar el muro que pusieron los granaderos. Bueno, no el muro, son tres muros los que hay que tirar. Son tres muros, tres vallas que pusieron. Entonces, hoy queremos ver con cuántos vecinos contamos para poder derribar esos muros. La verdad es que estamos teniendo muchísimo apoyo porque saben que nuestras demandas son justas. La primera es que el gobierno del Distrito Federal expropie ese predio para construir una reserva natural en favor de toda la comunidad de Coyoacán. El segundo es, bueno, como ya mencioné, que se nos autorice bueno, igual si no lo autorizan lo vamos a hacer porque los pedregales son nuestros y vamos a construir allí un, estamos proponiendo que sea un museo vivo un parque nacional público o que sea una reserva natural. Ya nos dirán los expertos que están viniendo, están viniendo expertos de la UNAM, asesorarnos para determinar qué será lo que se construye ahí. Lo que sí podemos asegurar es que va a ser para todos, para todos los pedregales y para todas las delegaciones. Entonces, queremos ser un referente que pueda extenderse a toda la ciudad y a toda la República Mexicana. Estuvimos en plantón siete meses y después de siete meses nos desalojaron. Estuvimos ahí de día y de noche resguardando el manantial del cual sabemos que es agua limpia, tan limpia que tenemos allí patos. Llegaron ahí unos patos que ahora no nos quieren entregar. Decimos que nos liberen a nuestros patos porque vivos se los llevaron y vivos los queremos y que no se hagan patos. Entonces, estamos invitando a todos nuestros vecinos de Coyoacán para que nos acompañen en esta marcha. Vamos a dar una vuelta al mercado de bola que es un referente, ustedes lo saben, el mercado de bola que lo queremos tanto desde hace tantos años, donde es un punto donde confluyen tantos y tantos vecinos que nos han acompañado en tantas y tantas luchas sociales. Nuestro movimiento es netamente ciudadano y agradecemos a todos y cada uno de los que durante siete, casi ocho meses nos han acompañado. Gracias Anita, siempre estás ahí presente. Vamos entonces, estamos haciendo también tiempo para que lleguen nuestros compañeros de Ruiz Cortines, que ya vienen en marcha, ya en breves momentos llegarán aquí. Y vamos a dar una vuelta al mercado de la bola para llegar a Aztecas 215. Allí va a ser el arribo de todos los puntos que, de todas las marchas que salieron de diferentes puntos. Si ustedes quieren y están de acuerdo, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero.